Los jeans Los jeans, la mezclilla en general ha venido a ocupar un papel no solamente protagónico sino imbatible en la vestimenta tanto masculina como femenina es prácticamente imposible evitarlo no hay manera de que otro tipo de prendas ocupen el lugar que ocupan hoy por hoy los jeans o pantalones de mezclilla tanto en hombre como en mujer y si esto es así, entonces de todos modos hay que recurrir a ciertas normas de estilo que no son tan rígidas, basta con que usted se mire al espejo antes de comprar el jean que está probando y confirme si es el que verdaderamente va con con su cuerpo, con su estatura, con su personalidad y con lo que usted quiere ser los jeans skinny, se lo digo por esto, porque los jeans skinny la verdad es que las cosas que solamente se ven bien en personas muy delgadas y de preferencia altas porque si usted no es alto y no es precisamente delgado sino ligeramente robusto, ni siquiera robusto un jean skinny se le va a ver muy mal de manera que si usted me lo permite yo le sugiero que los jeans skinny los dejemos para personas muy jóvenes y personas que sean delgadas y de preferencia altas de otra forma, pues mire, hay muchos, no sé en Levi's o Levi's hay muchísimos estilos muchísimos cortes que pueden ser el adecuado para favorecer a ciertos tipos de cuerpo puede usted asesorarse junto con los vendedores de esos jeans y obtener una asesoría correcta una asesoría adecuada para que usted luzca bien se vea mejor y sobre todo para que la ropa juegue el papel que tiene que jugar que es justamente resaltar la personalidad y la figura de usted toda la ropa que usted use jeans o no jeans tiene que servir para que usted luzca mejor usted decide si quiere verse más alto o más delgado con aspecto marcial con aspecto juvenil con aspecto militar como usted quiera pero entonces si usted no sabe elegir bien o no está usted seguro de lo que está eligiendo asesórese y el vendador de los jeans para que tenga siempre en su guarda ropa el jean correcto para usted y para su personalidad entonces